Sin reaccionar, casi paralizados al recordar lo trágico de ayer Reconocer lo que nos vuelve a sorprender La vibración, lo que buscamos siempre Es la voz de la revolución Distorsión, pisando fuerte Temblor, todo alrededor Es tu voz, la voz Necesitamos un backup que no nos deje dormir Necesitamos un backup que nos permita salir Que no nos deje dormir Harías eso por mí Es la voz de la revolución Distorsión, pisando fuerte Temblor, todo alrededor Es tu voz, la voz